Por ejemplo, ¿es el modelo de lo que estamos hablando ahora mismo? Estoy recién operada. Ah, pues el brasileño también. Estoy recién... Yo estoy mirando la novela, me llegó el incontá. Sí. Gaté todos los chalitos y arranqué pasando todo mi lado. Y lo maté todo aquí. Aquí, aquí atrás. Pero siéntese, señora. No, no, no. No, no, no. Eso son unas nubes hechas. No, estas están mal hechas. Pero muy mal hechas. Porque las hechas es una cosa sin madre, es otra. Eso es muy mal hecha. Yo quiero dar un consejo a ti que me escucha, mujer. En el incontá ahora. Que tú tienes tus 10.000 de incontá porque tienes 3 de pende. Ella no se puede estar tranquila. Aquí te lleva bastante bien. Sí, pero espérate. Apaga. Mire cuánto usted tiene de pierna. Si tiene 3 centavos de pierna, no se meta a 2 pesos de gusto. Sí, de nalga. Las nalgas son bien. Son nalgas, sí. Oye, yo empecé a hacer una mala palabra. No, nalgas nada. Señores, no, no se meta a tantas nalgas. Si usted ve que tiene 2 paticas de fideo, pli. Que van a quedar así mismo. Mire, y usted, esa parda. Si usted tiene una parda como esta, mire qué parda. Esto se parece a Arnold Cezanón. Sí. ¿Cómo se llama a Arnold Cezanón? Cezanón. Yo creo que la Cezanón. No piensen que ustedes van a lucir bien. Donde Dios nos puso no puede haber. No es lo mismo un arreglito que usted ha agarrado un masacote como este. ¿Y 6 horas o 6 no también? Y me hicieron uno más grande que otro. Tengo que volver a hacer un arreglito. Está bien. Mire, esta mujer está bien hecha. Se metió 12 mil pesos de... De incontás. De incontás. Hay 12 mil de incontás. ¿Quién descubrió a América? El doctor Cabral, el que me emperró. Entonces dicen, ¿por qué yo no tengo... ¿Por qué yo no me caso? ¿Por qué yo no consigo un buen hombre? Siéntate aquí al lado. No, a la pierna no. Al lado, al lado. Ella está como una... ¿Tú le dices a un parcil y le dicen que hotel? Sí. Siéntate y se acueta. Sí, una vez. Deja que subí arriba y le dije por al lado y se va. Al lado y iba para las piernas. Otra preguntita más. ¿Quién llegó a este continente y lo descubrió? A este continente... El doctor Joaquín Barraguel. ¿Quién descubrió a América? El doctor Joaquín Barraguel. Mira, muchachos. Muy famoso. Mira, muchachos. Cállate. Que no abra mal la boca. Ya está bien. Ya ustedes saben que esto es una mujer pamper. Esto es desechable. Esto es... Tres cervezas jumbo y... Y nos vemos por YouTube. Búscame por YouTube. La novela está buenísima. La novela está ahí. Unidos por la renta. Unidos por la renta.